Hola, ¿qué tal? Soy Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica EGE y en este video vamos a hablar sobre los cuatro indicadores que a ti como jefe, como líder de recursos humanos o de gestión del talento humano, gestión por competencias, gestión de las personas como se llame en tu organización, debes estar realizando para poder saber si realmente tu proceso está impactando de forma estratégica a la organización. Olvídate por favor de los tradicionales indicadores que decían número de capacitaciones planeadas durante el año sobre el total de capacitaciones ejecutadas por 100 o número de asistentes a los eventos de bienestar organizados por gestión humana, número de cumpleaños celebrados por. Ese tipo de indicadores no miden efectividad, ese tipo de indicadores lo que hacen es medir activismos y ya todos sabemos que en gestión humana se hacen muchas cosas pero que no necesariamente todo lo que hacemos impacta de forma estratégica a la empresa. Entonces te quiero invitar para que a partir de ahora empieces a evaluar si realmente tu gestión como líder de proceso de gestión del talento humano está haciendo un cambio significativo dentro de la empresa. El primer indicador que te propongo es rotación pero no la típica rotación que evalúa cuántas personas salieron del total de empleados que tenías. Evalúa mejor la capacidad que tuvo gestión humana al interior obviamente de toda la empresa para retener, retener en el buen sentido de la palabra, para enganchar, para enamorar a esos talentos valiosos que de pronto querían irse de la organización pero que por la gestión que se está desarrollando lograron quedarse. El segundo indicador tiene que ver con competencia y doneidad que no es número de capacitaciones realizadas durante el año. Es responder cómo desde el proceso de gestión del talento humano fortalecimos a los equipos humanos de esa empresa para que a partir de su idoneidad y de su competencia desarrollaran de forma eficaz las funciones y las responsabilidades que la empresa necesitaba para poder prestar mejores servicios. El tercer indicador habla del impacto, es decir, cómo gestión humana impactó desde las distintas acciones que ejecutó durante el semestre, durante el mes, durante el año en la empresa para que la empresa lograra cumplir sus objetivos estratégicos. Entonces esto nos lleva a pensar en que lo primero que debería estar en tu plan de trabajo como líder de este proceso es conocer, reconocer la planeación estratégica y embarcarte en esos objetivos que la organización se ha trazado para poder mantenerse sostenible en el mercado. El cuarto indicador que te propongo tiene que ver con mejoramientos. Pregúntate cuántas acciones desarrolló gestión humana que le posibilitaron a la empresa reducir costos, cambiar procesos y mejorarlos, evitar reprocesos, aumentar la cobertura en el mercado, aumentar la satisfacción de los clientes externos e internos, nuevos conocimientos que se hayan adquirido, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades de mejora de todos los procesos de la organización. Muy seguramente sólo con estos cuatro indicadores podrá saber si gestión humana, desde el liderazgo que tú estás desarrollando, está aportando de forma significativa al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Si este vídeo te ha parecido interesante, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y te suscribas en el botón de abajo para que continuemos continuamente comunicándonos.